bienvenido al canal dragón digital vamos a explicar justamente dos programas uno mejor que otro pero ambos sirven para el objetivo vamos primero super backup en super backup hay opciones tanto de guardar aplicadas o apps por ejemplo ya está archivado este también incluso este estaría archivado pero después vemos cómo hacerlo y acá vemos solamente uno cuando ya está archivado recién va a salir archivado cuando el programa super backup se actualiza muchas veces se pierde los archivados pero ya están guardados y por más que yo lo guarde miren estamos con 1.46 o 1.4.6 ok vamos acá archivos y vamos a super backup para que puedan verlo vamos a super backup ya super backup y vamos a aplicar acá ya está el que vimos hace un rato y aquí también está el 1.46 ya está archivado lo que pasa es que como ya se actualizó se pierde muchas veces ya entonces acá ya lo tenemos ya voy a por ejemplo a guardar otro otro este de acá en music creo que este que no hay vamos a guardar lo podemos guardar este incluso ambiente para niños y esto esto viene con un Samsung ya nada más y ya ni de extra ya lo guardamos ok ya se guardaron aceptamos y ya está ok ahí están archivados ahora veamos a ver si funciona lo mismo si funciona con ahora y con alfa vamos a copiar y ya están archivados también ok vamos para atrás salimos un ratito para ver entramos nuevamente super backup apk y ahí está ya están archivos la música que hicimos y listo ya está todo ahora el tema es el siguiente vamos a mensaje de textos dentro de mensaje de textos hay conversaciones de copias yo prefiero el de arriba el de arriba es más completo siempre el que dice copiar es más completo pones copiar bueno ponemos copia y ahí nos dice que va a copiar con cualquier nombre podemos cambiar de nombre incluso podemos poner cualquier cámara podemos copiar un nombre lo que queramos un ejemplo mis copias y ponemos guardar y se guarda y ahí empieza a copiar es rápido efectivo y todo eso son los mensajes de textos ok los msms ok ya se guardaron te puedo explicar también y cuando quieren recuperar vamos a restaurar ok y aquí dice bueno ya sí y aquí me dice donde quiero buscar y busco nada más y busco las cosas no en este caso aquí está llamadas telefónicas aplicaciones mensajería ok vamos y aquí entro y ya está entonces ahí sale justamente la opción entonces acá mis copias no mis msn y empieza ok lo voy a cancelar porque ya está hecho son copias nada más eso lo haces en el otro teléfono cuando hagan migraciones o si quieres formatear el teléfono guardas previamente tu mensaje de textos ok contactos igual acá podemos copiar ponemos lo que queremos nomás ponemos ok no lo pongo porque esto voy a saturar más el teléfono ya y cuando termine pongo restaurar y busco la copia que quiera no y aquí marco no marco y ahí ya me dice donde quiero restaurar el teléfono no ya empieza no bueno ya hizo la copia y así sucesivamente no vamos por ejemplo a la historia de más contacto de historia de más igual no copiamos y nos dice que nombre ponemos el nombre y ahí ya ponemos restaurar y al poner restaurar nos va a mandar a restaurar ok y aquí por ejemplo tiene grabador de llamadas también para ver la llamadas ya previamente instalado por ahí escucho que el android 11 este este icono no aparece así que esperemos que lo mejoren super backup y aparezca lo tengo android 10 bueno que más entonces lo que me lo he hecho creo que sincronizar con tu correo y listo vamos atrás y vamos a ver si aceptamos y vamos a ver lo que es export import excel esta aplicación justamente sirve para exportar todo lo que sea en tu teléfono lo va a exportar aquí se exportar contactos a excel y este es importar contactos de excel prácticamente eso importar ya lo hacemos con el otro para importar el teléfono, yo prefiero el super backup, pero si yo necesito saber tener todas listas en contactos en un archivo de Excel, para no estar buscando contacto por contacto y buscando los teléfonos, voy acá a exportar contacto a Excel y automáticamente nos sale este mensaje, exportar contactos a Excel Shared ponemos que sí va a ser una copia ya previamente he hecho yo otra pero ya va a ser unas copias termina y ahí tenemos el archivo de Excel para poder llevarlo a una computadora y tenerlo a la mano y con ello ya tener los contactos con sus teléfonos a la mano y ver de frente por nombre y ver cuántos contactos son y ahí nos manda información que ya está exportado entonces aquí puedo abrir Open y se va a abrir y empieza a abrir y bueno y ahí está previamente los teléfonos los tengo lo demás los tengo tapados por obvias razones pero ahí están los nombres los primeros nombres porque todo lo demás está tapado por obvias razones lo digo bueno retrocedo retrocedemos 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 y nos vamos a dar mis archivos en esta carpeta la ven acá es ahí para que lo puedan ver mejor vamos a ver este archivito si no lo encuentran mis archivos bajan y lo buscan buscan mis archivos nada más si no lo pones acá en el buscador mis archivos no lo encuentras o administrador archivos mis archivos y ahí está entonces entramos ya por varios sitios vamos a entrar igual ya y nos vamos a almacenamiento interno y nos vamos a esta carpeta importar export contact excel y ahí está como ven ahí está guardado ahora les voy a explicar cómo hacer para exportar la computadora sin cable muchos dirán ah su botón que está conectado en el cable y todo ingresas a tu Warframe no más ya y esto debe estar así entonces pones start service start service y anotan este número nada más que es el IP interno no es un IP externo así que no hay problema anotan el número que ustedes le dicen en un explorador de archivos no en internet porque en internet no van a verlo tipo FTP es una vaina vas a tener que bajar archivito por archivito es una descarga prefiero que vayan al explorador de Windows y dentro del explorador de Windows en la parte superior donde sale unidad C unidad D donde ustedes ingresen en la parte superior hay como una especie de barra donde va ustedes ingresan al disco C y arriba sale C dos puntos ingresan por ejemplo carpeta mis archivos y ahí sale C dos puntos slash mis archivos en esta parte van a poner justamente van a seleccionar todo como borran toda esa parte o luego seleccionan nomás C dos puntos D dos puntos lo seleccionan arriba donde está no propiamente en el disco tengan cuidado con eso sino la parte de arriba y lo borran y pegan la edición que está en la parte naranja o lo escriben miren FTP dos puntos slash o diagonal 192.168.1.103 o el número que les traiga a ustedes si les sale es .0 .7 pico .0 aunque salga dos puntos y en unos casos puede salir el puerto que es el 2191 o otro puerto ponen eso nada más y con eso más que suficiente y van a tener todas las carpetas de la unidad interna del equipo del teléfono y van a ir a esa ruta que ya hemos visto bueno muchas gracias espero que les haya gustado este video suscríbanse al canal y den un like y marquen la campanita de notificaciones para seguir los videos del canal nos vemos hasta un nuevo video